¡Hola! Yo me llamo Araceli y trabajo para la biblioteca de la ciudad de Beaverton y bienvenidos a Cuentos Lanzados. Hoy vamos a leer un libro para festejar el mes de la herencia hispana. Este libro está titulado ¡Bravo! ¡Bravo! Y contiene poemas sobre hispanos extraordinarios y está escrito por Margarita Engle y las ilustraciones, los dibujos, son por Rafael López. Y con el permiso de Henry Holtz, Books for Young Readers, quienes fueron los que publicaron este libro, podemos compartir estos poemas con ustedes. Entonces voy a escoger cuatro poemas para compartir con ustedes. ¿Listos? Entonces me pueden ayudar después de que escuchemos un poema, podemos decir ¡Bravo! para festejarlos. Ok, entonces el primero es Juana Brillones de México y el poema es titulado independiente. Ranchera curandera fundadora de la ciudad llamada San Francisco en California. Hice tantas cosas que no se esperaba, que las mujeres enfrentaran solas. ¡Wow! Entonces Juana fue súper independiente. A ver, vamos a aplaudir por ella. ¡Bravo! Ok. A ver quién sigue. A ver quién sigue. Vamos a leer uno de Paulina Pedroso de Cuba. Los mismos derechos. Yo creé un club de amistad para todos los vecinos de cualquier color y así poder caminar mano a mano campeones de la libertad. ¡Qué padre! ¿Podemos aplaudir por Paulina Pedroso de Cuba? ¡Bravo! ¡Bravo! Ok, a ver quién sigue. Vamos a leer uno sobre... Luis Agassiz Fuertes de Puerto Rico. Vida a los pájaros. Otros artistas pintaban lentamente, estudiando animales muertos. Así que yo aprendí a pintar rápidamente. Mientras las criaturas salvajes volaban ligeramente. Alto por encima del gran maravilloso cielo. ¡Ay! Entonces era un pintador. ¿Podemos aplaudir por Luis otra vez. ¡Bravo! Ok. A ver, el último aquí que vamos a leer va a ser... A ver, a ver. Vamos a escoger... Ayudando a los animales salvajes. Es George Melendez Wright de El Salvador. Ayudando a los animales salvajes. Como primer jefe de la División de Vida Silvestre, yo estudio y protejo todo tipo de criaturas en parques nacionales. Déjenos salvar especies raras antes de que sea muy tarde. ¡Qué padre! Entonces él ayudaba a salvar a los animales para que no sean extintos. ¡Guau! Vamos a aplaudir por Jorge Melendez Wright. ¡Bravo! Bueno, ya leí cuatro poemas. Y ahora ustedes tienen la opción de seguir leyendo poemas de este libro que pueden sacar prestado de la biblioteca. Entonces el título es Bravo por Margarita Engel y Rafael López. Y para darles una prueba de los otros poemas que hay, tenemos uno de José Martí de Cuba, Inés Mexia de México, y... Aida de Acosta de Cuba, Pura Belpre de Puerto Rico, Julia de Burgos, también de Puerto Rico, Baruj Benacerá de Venezuela, Tito Puente de Puerto Rico, César Chávez de México, Roberto Clemente de Puerto Rico, y Tomás Rivera de México. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre unos de los hispanos extraordinarios en nuestra cultura. Entonces, sigan leyendo y aprendiendo y déjenme saber cuál fue su favorito. Bueno, hasta la próxima. ¡Chao!